Bueno, buenos días. Acá estamos luchando. La verdad que no esperamos tanta gente tan temprano. Empezó a las 12 el festival. Muy contentos. Esperemos que siga viniendo gente, que es lo que estamos esperando. La parrilla full y las tortas negras, espectaculares. Así que esperemos que... para el mate. Muy bien, para el mate y por qué no para el desayuno de alguno que se ha dormido hasta un ratito más tarde de lo debido. Unos cuantos y en para el desayuno, sí. Realmente nosotros queremos felicitarlos por este encuentro, por esta fiesta y por esta celebración que tiene cada año la localidad de Verdía. Bueno, sí. Esperemos que cada año siga avanzando más, con más conocimiento. No como el primer año que nos quedamos a mitad de camino. Esta vuelta no hemos surtido bastante bien. Así que esperemos que venga gente nomás. Aquí lo esperamos. Bueno, nosotros estaremos compartiendo toda la jornada y viendo a ver cuánta gente viene y cómo la pasa. No, no. Esperemos que sí. Este día es temprano. Así que pienso que para media tarde va a este batallero. Así que muy agradecidos a todos. Y muchas felicidades a los que van a pasar el día en Verdía. Estamos con gente de Rojas, que se ha venido a visitarnos. ¿Cómo le va? Muy bien a usted. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué me cuenta de esta fiesta? Me gusta, está linda. ¿Ya había venido a Verdía alguna vez? Sí, pero a los salones, a los bailes. Acá no. Ah, bailantera vieja nomás. Sí, antes cuando era joven, ahora no. Y ya ha ganado concurso de tango todo en Buenos Aires. Entonces se vino a vivir acá, salto. Digo, abuela, vamos a la fiesta de la torta negra. Yo es la primera vez que vengo. Le digo algo. Si usted bailaba tango, ahora va a haber un espectáculo de tango, así que lo va a poder ver. ¿Y quién le dice va a poder opinar? Sí, cómo no. Bailarlo no, abuela, pero opinar sí. Bailarlo no porque yo no tengo las piernas como las tenía antes y ahora soy grande. ¿Vio? Tengo ochenta y pico de años, ya no puedo bailar. Pero sí disfrutar. Me gusta ver, me gusta mirar. Yo cuando está en la televisión los miro siempre. Muy bien. Sí, porque me gusta, porque me gusta el tango. Yo saqué premio en el tango, sí. Cuando era joven, ¿viste? Éramos tanguero viejo, yo y mi esposo. Muy bien, la felicito entonces y una alegría que estén acá en Verdier y bueno, pasándola linda. Y sí, así esperemos. Está re lindo el día. Está re lindo el día. Esperemos que ganemos la torta negra, que tengo mi yerno que trabaja en la panería Sol y él también va a trajo tortitas negras. Esperemos que nos saquemos el primer premio en la panería Sol, por lo menos. Vamos a ver qué pasa. Hay muchos concursantes por lo pronto a disfrutar de esta jornada. Nosotros nos vamos a meter entre medio de la gente para ver qué nos cuentan. Y quién le dice probamos alguna que otra torta negra. Dale, dale. Suerte. Gracias a ustedes, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!